hola qué tal amigos son bienvenidos una vez más al canal de crash jugar tutoriales y en esta ocasión pues nada más y nada menos para enseñarle a cómo desactivar el modo activo en mensajer si resulta que si estamos en mensajer obviamente le aparecerá a nuestros demás contactos pues que estamos activo pero si quisiéramos desactivar eso pues es algo muy sencillo lo que tenemos que hacer basta destacar que esto aquí en pues en la aplicación de mensajer es de la última actualización 2020 ya a esta fecha entonces lo que quiero hacer es desactivar pues el estado activo para no salir que estoy pues en línea entonces lo que vamos a hacer es básicamente clicar aquí en la parte superior en la izquierda donde está nuestra foto damos damos ahí y basta destacar también que pues la plataforma varía dependiendo del positivo y la actualización bueno aquí ya vamos a darle un poco más a debajo y podemos ver que dice estado activo y pues es aquí donde vamos a aplicar damos clic aquí y pues vamos a leer lo que dice aquí antes mostrar cuando estás activo tus amigos y contacto verán cuando estás activo o si los dos y lo estuviste hace poco a menos que desactives la configuración en cada lugar en que uses mensajer o facebook aparecerá como activo o se indicará que los estuviste lo estuviste hace poco también verás cuando tus amigos y contactos están activo o si lo estuvieron hace poco bueno básicamente si desactivamos esto pues no vamos a poder ver el estado activo de las demás personas pero tampoco esas personas van a poder ver el estado activo de nosotros y podemos seguir pues chateando normalmente y haciendo lo que queramos basta destacar que desactive el estado ustedes vieron cómo desapareció el estado de actividad de todas estas personas y aquí ya no aparecen activos cuando habían 46 personas personas activas también basta destacar que que si desactivamos el estado activo aquí en la aplicación de mensajer no significa que lo hayamos desactivado en la aplicación de facebook porque si entramos a facebook pues aparecer apareceremos activos al menos que también lo desactivemos en la aplicación de facebook bueno aquí ya lo desactive en mensajer puedo estar ya escribiendo hablando con quien quiera y no me parecerá activo a nadie más y tampoco a esa persona con la que estoy hablando pero es básicamente lo que queremos no bueno esto fue crash war tutoriales y recuerden que también voy a dejar el tutorial de cómo desactivar el estado activo pues cuando estamos en facebook muchas veces estamos viendo vídeos y cosas así y pues aparece que estamos activos pero ya saben bueno esto fue crash war tutoriales hasta la próxima chao